Música De verdad como se pasa porque no está aquí Tiene firme el legado, hijo ya no me podré pedir Pero desde aquí te mando un abrazo Esta es una de venir, más que estoy aquí Hablando para donde me hablo Pero una de gracias a ti Te mando decir que se den con cuidado Música Madre aguanto la siela No me creciera en su rancho la tuna A mí no se te heredaste Te vas de casa a su estatura Más grande en un lugar Como olvidar esa famosa cura Iban a esa gaza tan con quererlo matar Se llevaron a un cura Música Cuando el viejo se testaba Fue pasada La siente hacia el tozono Fue rico para bailar Cuando sudaba con un papel rubio A tanta inseguridad No pude dudar De la cabeza seguro Al mando de Cholibán Por la meleta No ha prendado con muro Música Alegre y enamorado Por varios ranchos Tengo varias semillas De mayores que están llevando Con los hermanos Y los de Jesús María Y los de Jesús María Unos de otros los moran Si mencionas Perigo y tu familia Que se pertene a los guardián El de resario Más grande hasta arriba Música A mí está desde grandeza Y para las guerras Muy pocos me llegaron Un colegio por donde quiera Pero en presencia uno cambió de bando Una que se joderá Tanto no más, no tengo que cerrar Por lo que era de la Que yo le malo hubiera posilado Ya por esta me despido De mis amigos, de mi rancho y mi madre Toquen corridos con los dos Besos viejitos como el de Leme y Ale ¡Suscríbete al canal!